¡Hola, es Guiwis! Bueno, hoy estamos a lunes y estoy grabando súper tarde, son estas de las 10 y media Ya estoy hecha con mi minicola, bueno, con mi minicola y malamente hecha Y es que he ido a comprar y os quería enseñar cositas que he comprado Porque después mañana se me olvida o cualquier cosa y no la enseño También os digo que tengo que hacer un super haul, ¿vale? Pero es de Primor y me he comprado Como ya sabréis, me he cortado el pelo bastante Bueno, este no es mi color original porque es que me acabo también de pintar las muñeñas Me quiero hacer muchas cosas las de esto Pero el pelo más o menos lo tengo por aquí Me corté como 5 dedos más o menos Y os quería enseñar porque ahora ya este es mi color natural No llevo ningún tinte porque me echó una gaza para que me arrastrara todo el tinte Y me cortó todo lo rubio que tenía en el pelo Entonces ya este es mi pelo virgen Y estoy muy contenta Y entonces lo que os quería también decir Es que me he comprado esta gama que yo anteriormente la utilizaba Y me he comprado el shampoo Lo que es el acondicionador y la mascarilla Nutrición intensiva y antierrotura Yo ahora lo que necesito obviamente solamente es nutrir el pelo Porque ni lo tengo dañado, ni lo tengo castigado, ni nada Entonces me lo he comprado en Primor ¿Por qué os digo? Porque es que pone 5.99 No sé si lo veis Es que tengo ahí el móvil Para que me vierais mejor y demás Pone 5.99 Y en el ticket Me ha costado Cabello shampoo No sé si lo podréis ver Ay enfócate porfis please Odio no saber cómo se enfoca Bueno no sé si lo podréis apreciar Qué coraje me da Mira a ver si ahora No lo podéis apreciar Mira no sé si lo vais a poder apreciar o no Pero me ha costado 4.99 Es decir 5 euros este pack Güey güey Os lo digo porque no sé si es que está en oferta No tengo ni idea Yo creía que costaba 6 euros Pero me llevan los precios de 1 euro Y este shampoo me encanta Sobre todo el olor y el brillito que tiene Me encanta Y tiene así como una textura No sé si lo podéis ver Así ¿Lo veis? Con brillantico Y te deja el pelo súper súper bien Y El Unique One Ya sabréis que a mí me encanta Pero ahora que tengo más el pelo mío Si me Si me seguís de LidiaRoss01 Sabéis que a mí me gustaba echarme Mechones por mechones El protector térmico Y el Unique One No lo podía hacer así Entonces cogí Me quería comprar uno que es el Oasis No es El Oasis Creo que es Pero no sé No lo encontraba Entonces me he comprado el 3M en este Que pone Repare y fortalece Pero es un cabello suave y brillante Y me he comprado este de aquí Y me ha costado 4,95 No sé si lo podéis apreciar Porque me enfoca mi cara Si soy tofeo Pues de 4,95 Les tengo que puesto el precio Para Para acordarme Y os quería enseñar esto Porque yo digo Yo sé que ustedes Esta temática de pelo y eso Os gusta mucho Y digo Creo que voy a subir Ante el vlog Que los haul Que os tengo que enseñar Montones de cosas También De otro shampoo Que no merece la pena Es de Mercadona Que me coste 2,45 Y no merece la pena Ya os lo enseñaré Y entonces pues los quería enseñar Pues eso para que Para que lo tuvieran Y no me enrollo más Y nos vemos mañana Porque tengo que hacer la cena Me tengo que duchar Y mira la hora que es Las 10 y cuarto Huehues Huehues Ya estamos a martes Ya me he arreglado el pelo Porque estoy grabando vídeo Bueno he grabado un vídeo Para De mi rutina del pelo Me acabo de hacer la plancha Y mira así De largo Lo tengo Que me he cortado Porque me he cortado Pero Como lo dije más o menos Como me enseñan Por donde tenía el pelo Pues así se me quedan Pero en realidad Me ha gustado Huehues Yo creo que a lo mejor Un corte bob Así cortito Estaría huehues Y bueno Que esto que tengo que hacer Algunas gestiones Que venís conmigo Y que después me iré A casa de mi madre A almorzar Pero Ya sabéis A las 5 de la tarde Porque Es súper tarde ya Y Y nada Que venís conmigo Y además Esta tarde Quiero editar Quiero subir vídeos Muchas cosas huehues Y estoy súper agobiada De esas veces que vienen Estás agobiada Y sigue Corre que te corre Con la casa Esto y lo otro Así que me duele hasta la cabeza Creo que después Cuando hago eso Me toco en una pastilla Madre En casa de mi madre Y mamá ¿Qué es esto? Esas son papas Con majayillo ¿Qué llevan? Ingredientes Se fríen las patatas Con mucha cebollita Muy finita Cuando las patatas Están fritas Se hace un majayillo O en la batidora Echamos pan Pimiento molido Vinagre Y le echamos especias Yo tengo unas especias Que le he hecho Las puedo enseñar otro día Si queréis Y lo batimos Todo en la batidora Con una poquita de agua Y luego Cuando las patatas Ya están listas Fritas Se lo echamos por encima Y dejamos que hierva un poquito Y listo Es muy fácil Y si queremos también Cebolla La cebolla va junto Con las patatas Ahí estamos Pero tú no la has hecho Porque a mí se me repite Eso sería ajo Ah, ajo Que se le puede echar En el majado Pero como a ti Se te repite Pues no Nunca lo he hecho Pues esto que Y le da un gustito Así más Para que os guste Pues le da otro gustito Que sí Exacto Y eso Y voy a comer Uy, uy Uy Tengo un problemón Un problema Me he puesto Porque he editado El vídeo de la compra semanal ¿Veis todos estos chiquis? Ninguno es de Mercadona El que necesito No sé por qué No sé dónde está No sé si es que lo tiré Así que esta compra semanal Va a ser de los precios Que me acuerden Lo buscáis por internet Y me frustra bastante Frustra Se dice No Me frustra No sé Porque ahora Como pongo yo los precios Y estoy Porque me voy a poner Todo corriendo Porque ya es súper tarde Y los que lo tenéis Bueno Se me sube súper rápido Por la fibra Pero es que Ya pasé a los baby También menos mal Que este no lo grabo Pero porque no me voy a llevar A la cámara Porque entonces Es un choc de esto Y me he quedado Con el de esto puesto Y tengo puesto el aire Para los baby Y Y esto que me iba a poner Yo a editar Que poco guay Poco contenta Y resulta que De ahí le hagas de la O No encuentro el ticket Y entonces lo que voy a hacer Es buscar creo yo Los precios por internet He estado viendo el vídeo De Paula Bonu Y la verdad Que he llorado pechado Con lo del bullying Hoy estamos a día 12 De septiembre Y si es pasaros Porque Es verdad Lo que dice No voy a hablar de ello Porque Porque creo que Usted ve Y los vídeos Ya va a explicar mejor Pero Me ha dado como Sentimiento Por todo lo que ha dicho Y demás Y es verdad Que hay personas Que sufren bullying Gente Pequeñas Y demás Y Y como que Nadie pone remedio a eso ¿No? Porque Como que Abre todo el mundo Porque Yo no lo sufrí Pero tuve una época También Como parecida A esa Vale Dicho eso Y os voy a dejar por aquí La tarjeta del vídeo Porque Es verdad Que no A nosotros Yo la verdad Que no soy una persona Que hace vídeos Que tenga miles De suscriptores Ni nada Pero las pequeñas personas Que me ven Es como ella dice ¿No? Que Hay muchas personas Que hacen muchos casos Hacen muchos casos De lo que nosotros hacemos O de lo que decimos Entonces voy a dejar el vídeo Para que os paséis por ahí Y Y eso Y Y Y con lo que quería decir Porque me he puesto push Y Y nada Y eso Me voy a limpiar Me voy a poner a limpiar A Sugi Que está Muy sucio ya Aquí sí Sugi Y Esta es la arena Que he comprado Voy a cerrar aquí la puerta Porque si no Me escapa Y Esto es una manta Que tengo aquí tendía Y Me voy a poner a limpiarla Glowy La di Y me voy a comer Un chicle también Pues estoy en el coche Que habíamos comprado La bombona Por fin Porque voy a poner La chufita esta Que compré el año pasado Por el otro Que funciona con bombona Y estoy en el coche Que el gordito Está bajado para pagar Porque a mí me daba vergüenza Porque ya tengo corta Y Lo estoy esperando Y están hablando por ahí Y demás Y digo Uy Era mí Está aquí Al lado Habita mi gente Y por eso estoy en esta postura Porque me da vergüenza Y a veces viene el gordito Que no lo veo Para Para que Diga algo Porque después No me parece Pero es que Es así Es así Es así Mira está con el gorrito Te parece a mí Allí Antes de allí Iba yo Con la bufanda El gorro Iba Que vamos Que parece que estaba En el polo norte Pero hacía Súper súper frío Y no sé Cuando va a venir El gordito Y estos perros Se me van Más mente Ahí está el gordito Vamos a ver Que de vuelta me traje Que le he dado 50 pavos Se ha equivocado El colega Toma Se ha equivocado El colega Me ha metido 30 euros Y ahora le he tenido que decir Que se quedara Los 76 céntimos De la vuelta De la vuelta De el descuento ¿Eh? Me ha tenido que decir Que de lo que ahora Me ha metido 30 euros Claro Del butano No me va a descontar nada Y dije 10 euros Que me va a descontar Que me ha metido 30 euros Y digo bueno Por lo menos Un 30 punto Lo que más va ¿Y cuánto te ha costado La bombona entonces? ¿Cuánto cuesta ya? 25 con 42 O con 45 O algo de eso Ahí da la cuenta Y quítale 15 con algo vale Casi 16 euros Vale la muñetera bombona Hola Wiwis Que me he dado cuenta Que estaba grabando Pero no Creí que había cortado Que el año pasado Estaba más barata ¿Verdad? Pues sí No debe nada No Realmente ve algo 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 Que he leído Que tiene dos paquetitos Para mí, ¿no? Sí De que chon No he abierto ¿Pero le ha tocado Gordito o como chon? Uno es como blandito Y otro es una cosa rara Es que no atribuyo lo que es Ahora me voy a empezar el reloj Puede ser No lo sé Hay que ver Que van a llegar Las cosas de ella Antes que las mías ¿Eh? Me quieren más a mí Sí, sí Me estoy dando cuenta ¿No te voy a ir con la o más? ¿No te quiero ahora No dame una vuelta? ¿Por qué te has subido Que no veas? ¿Te ha puesto la segunda Vaya? Pues ya estamos en casita Y os tenéis que recomendar Una casa de Mercadona Que compré ayer Las galletas estas Madre mía ¿Cómo están? ¿A que sí, gordito? Sí Cuestan uno Treinta Uno cuarenta Y están Madre mía ¿Cómo están? Están de vicio ¿Tú nomás? La iglesia El